Hola, Gastón Garriga. Tenés creo que 48 años, según leí por ahí en un informe. ¿Le pegaste un pi de 23 porque llevaba una gorra de las fuerzas del cielo? Eso describe quién sos, en esencia. Un violento, un tipo que no le importa nada, un tipo que, porque habrá perdido seguro alguna o unas cuantas cajas, hoy está enajenado. Siempre trabajaste para los peronchos, para el gobierno, para todos estos proyectos colectivistas. La actividad privada, nada, la Universidad de Quilmes, ahí lo dice tu mismo LinkedIn, lo publica en todos los medios. Para mí sos un cobarde, un cobarde y un mal tipo. Y eso es lo que va a recordar la gente de vos, si es que te recuerda. Quizás termine siendo una estrella en el firmamento, como la mayoría de nosotros los mortales. Pero estamos las buenas estrellas y los estrellados. Chau, Gastón Garriga. Ojalá te caiga todo el...